Bien, Cibernauta, antes de comenzar con el video de hoy, me gustaría que revisaras cuando tengas oportunidad en www.videoguiontutoriales.net 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 Este es un precio muy accesible, puedes adquirirlo por Paypal o puedes escribirme a javierjmartinezf.com, mi correo personal, si necesitas realizar tu inversión por Western Union. Te mando un abrazo y ahora te invito a continuar con nuestro video gratuito. Hasta entonces. Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con Lean Q para Visual Basic.net que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Comenzamos con el video número 9, Cibernauta, en esta ocasión para estudiar la cláusula Select en la sintaxis de Lean Q. Esta va a ser la parte 1 y vamos a cubrir las consultas que devuelven un campo de los elementos seleccionados y las consultas que devuelven un elemento entero. Finalizaremos el estudio en la parte 2 en el video número 10. Por lo pronto comencemos con esta parte. Bien Cibernauta, entonces en este video número 9 vamos a ver como estudiamos la parte del Select en lo que ya dijimos, las 4 opciones que existen en dicha sentencia para devolver tipos de datos. En este video número 9 vamos a ver como estudiamos los elementos seleccionados y en este video número 9 vamos a ver las dos primeras que son consultas que devuelven un campo de los elementos asociados. Y en el segundo ejemplo vamos a ver los elementos seleccionados. Y en el segundo ejemplo vamos a ver un Select que devuelve el elemento entero. Para ello necesitamos crearnos una nueva clase. Y hacer la llamada desde aquí, desde clsbs, aquí sería 0.9. Así, comenzamos en el 0.9. Este ejemplo o este archivo lo vamos a utilizar en el video 9 y en el video 10. Entonces, bueno, pasamos aquí a crear la clase. Vamos a tomar parte de lo que ya hicimos en el ejemplo anterior del where y lo vamos a utilizar aquí en el Select. Entonces, comenzamos creando la clase. Le colocamos el nombre que ya hemos acordado. Clase 0.9 o clase video 0.9. Y nos vamos a llevar todo esto, incluyendo el GetPais. Este listo aquí. Lo llevamos, vamos a ver si lo utilizamos entre este video y el próximo o si no es necesario. Si no es necesario, no hay problema, ¿ok? Lo eliminamos. Pero toda esta parte de aquí sí es necesaria para el constructor. Bien, entonces, aquí tenemos la llamada a nuestro constructor implícito. Podemos ir cerrando el 7 y dejando acá el 6. No es necesario. Dejar alumnos y el 9. Aquí, inicio, ya llamó a la clase respectiva. Entonces, aquí tenemos. En esta primera consulta. Ok. Vamos a colocarle aquí un comentario que diga 1. Vamos a ver consultas que devuelven un campo de los elementos asociados. Luego, en otro ejemplo, veríamos que lo podemos eliminar. En otro ejemplo, veríamos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar una más el comentario. Provisionalmente. Sería el número 2. Que sería. Consultas que devuelven un elemento entero. Ya sé. Entonces, B-Cybernaut. Aquí tenemos. Una consulta sencilla. Consulta from ALM in alumnos. Recuerda que el ALM es una variable de rango que está llamando a un arreglo. Es decir, a la origen de los datos que es de tipo Array. Pero que a su vez también es de tipo String. Contiene String dentro de él. Entonces, le decimos para acceder a cada uno de los elementos utilizando los campos. En este caso, país. Si queremos filtrar por Argentina. Y bueno, a lo último vamos a seleccionar el nombre. Entonces, podemos ver aquí, alumnos registrados en Argentina. Primero ejemplo. Entonces, este sin modificaciones, Cibernauta. Sería nuestro primer ejemplo de las consultas que devuelven un campo. En este caso, nombre de los elementos asociados. Recuerda que los elementos son ambos. Nombre y país. No debería variar con respecto al ejemplo que hicimos en el video pasado con el WHERE. Aquí tenemos alumnos registrados de Argentina. Primer ejemplo. Y aquí tenemos, nos enfocamos en la parte del SELECT. En este caso, sería María y Raúl. Me está devolviendo un solo campo, ¿ok? Independientemente de por qué esté filtrando. Este es nuestro primer ejemplo. No de WHERE, sino de SELECT. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver las consultas que devuelven un elemento entero. Entonces, para la consulta tenemos que crearnos, vamos a tomarnos aquí esta partecita. Ahora sí. Y le realizamos sobre ella las modificaciones. Por ejemplo, consulta 2 sería FROM ALM IN ALUMNOS. Esto queda igual. Luego, vendría WHERE AL PAÍS igual a Argentina. Y lo que cambia es esto, Cibernaut. Que le voy a decir que me muestre todo el objeto como tal. ¿Sí? Con sus dos elementos. Tanto nombre como país. Entonces, podemos colocarle aquí, sí, alumnos registrados en Argentina. Perfecto. No hay ningún problema. Pero, estamos devolviendo con el segundo ejemplo. Estamos devolviendo ahora el elemento entero. ¿Cómo organizamos esto aquí? Mira, ve. X. ¿Ok? Yo le puedo indicar aquí ASALUMNO. ¿Sí? El tipo. ASALUMNOS. IN CONSULTA2. ¿Ok? Nota que si le dejo CONSULTA simplemente, él me lo va a subrayar. Porque en CONSULTA B, el valor string no puede ser convertido a alumnos. Yo le estoy diciendo aquí que sea ASALUMNOS. Entonces, ya no nos sirve esta de acá arriba. La CONSULTA específica. Nos sirve la CONSULTA 2. Entonces, este ya es un tipo y enumerable de alumnos. Es decir, un arreglo o colección. Entonces, también lo podemos dejar explícitamente como X sin indicarle el tipo. Asumiendo que acá se va a devolver el tipo de variable de rango que va a ser una colección. Bueno, acá en el momento de imprimir debemos ser específicos. Es decir, X.NOMBRE sería el primero. Y luego ampersand. Unas comillitas con un guioncito para separar el X.NOMBRE. A ver. Ampersand. Me falta aquí. Me falta aquí. X.PAIS. Ahí. Entonces, con esto vamos a ver ahora tanto el nombre como el país. Es decir, estamos trayendo todo el elemento. Veamos. 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 Vamos a ejecutar. Y ahí tenemos. Alumnos registrados de Argentina. Segundo ejemplo. María Argentina. Raúl Argentina. ¿Ve? Ahora me sale tanto el nombre como el país. Entonces, ya en este video. Número 9. Un video corto. Hemos creado nuestra clase. Y nuestras dos primeras consultas. En primer lugar, las consultas que devuelven un campo de los elementos asociados. Y en segundo lugar, las consultas que devuelven un elemento entero. Nos quedarían entonces, las consultas que devuelven tipos anónimos. Y la más compleja, diría yo, las consultas que devuelven nuevas instancias de objetos. Eso lo vamos a ver en el video número 10 de esta serie. Si te gustó este video, Cibernauta. Te agradecería que me dejaras un like. Para que otras personas pudieran beneficiarse de este material gratuito. Que con mucho gusto estoy preparando para ti. Muchas gracias por tu atención y por tu paciencia. Y nos veremos en el video 10 de esta serie. Hasta entonces.